Hola, aquí estoy el licenciado abogado López Contí, con ustedes otra vez. Entonces, muchas gracias por estar conmigo y viendo estos videos, les agradezco mucho la atención porque es muy importante entender y estudiar estas cosas para que estés preparado para cuando estés en un accidente no te van a asustar, no te van a tratar de aprovechar ser de ti. Y con un buen abogado, eso es algo que puedes estar preparado. En el último video hablé básicamente de los pasos de un accidente. Ahora llegamos a, ya cuando tienes tu abogado, ¿qué es lo que hace el abogado inicialmente, al principio? El abogado y el caso primeramente se dedica a arreglar la camioneta, el coche. Muchas veces lo que pasa es cuando el abogado abra su reclamo, la compañía de seguros manda un ajustador y ese ajustador va a la locación del vehículo para dar una estimación de cuánto será para reparar el coche. Si no se puede reparar, entonces el ajustador va a declarar que es una pierda de edad total. En ese caso, lo que pasa es que el ajustador te dan, bueno, la compañía de seguros te manda un cheque por el valor del caro en ese momento. Muchas veces no es exactamente lo que el cliente quiere porque si uno siente que su coche es nuevo o que tiene mucho valor, es muy difícil discutir con las compañías de seguros y el ajustador. Por eso les ruego que cuando compren un carro nuevo, que también compren si se puede gap insurance. Si en el caso lo que el ajustador no te paga es suficiente, el gap insurance viene y te cubre el resto del pago. Entonces no tienes que mortificarte por eso. Regresando al principio, es muy importante saber exactamente si su coche no se puede ya usar, entonces la grúa viene y se lo lleva a un lugar. Es muy importante saber dónde exactamente va a ir porque en la ocasión donde lo lleva la grúa, a veces cobran mucho por día y no queremos estar aquí preocupándonos por el costo por día. Si se puede, le ruego que buscan un lugar, sea su casa, la propiedad de alguien más, un conocido, un ranchito por ahí, donde pueden dejar el coche mientras. Luego, cuando esté ahí, las compañías de seguros ofrecen coches de renta, te dan hasta 30 días normalmente y te dan como 30 dólares por día, 25 dólares por día. Así que no puedes ir a rentar un Lamborghini, pero sí puedes rentar un coche por mientras para que puedas moverte de tu trabajo o cualquier cosita a las compras. Entonces, ese es el primer paso, el primer fase, la primera parte de cómo el abogado te ayuda, ese respeto al coche y poder arreglar ese coche lo más rápido posible. Obviamente, la segunda parte es donde más el abogado te puede ayudar, es en los que le dicen perjuicios personales, los daños físicos que uno sufre en un accidente. Normalmente el cliente cuando sufre esos daños físicos, el cliente se va con un doctor, se va con un quiropráctico, se va con un especialista. Ya cuando el cliente siente que está bien, que no siente dolores, que no hay más sufrimiento, entonces el abogado manda su demanda, su carta de demanda a la compañía de seguros para que la compañía de seguros nos ofrecen algo para compensarte del accidente que el cliente sufrió. A veces lo que el ajustador te ofrece es suficiente y es algo muy bueno, una cantidad buena, donde podemos cerrar el caso inmediatamente. Pero también muchas veces algunas compañías de seguros están más apretados y no quieren soltar ese billete que ya sabemos que tienen, pero se agarran y no quieren soltar ningún centavo. Entonces el abogado va a tener que archivar una petición de demanda en el corte. Y es cuando normalmente los ajustadores se ponen más atención y ahora en esa parte de litigación hay ciertas cosas que tienen que pasar de posición oral en frente de un video y al final mediación para poder arreglar y terminar el caso. Si no se puede hacer nada de eso y no llegamos a ningún acuerdo, desde el principio hasta el final de mediación no se puede hacer. Entonces el último paso que queda es pelear el caso en frente de un juez y los jurados y a ver si los jurados nos ofrecen más dinero. Y normalmente eso es lo que pasa. Casi el 90% o 95% de los casos de accidente nunca se van hasta ese nivel de tener que pelearlo. Depende del abogado. Si tienes un abogado luchador que pelea por ti y es agresivo, esos casos se pueden arreglar antes y rápido. Es todo por hoy. Gracias por ver el video otra vez al YouTube. Por favor dale like. Recuerda a tus amigos que pueden ver el Facebook. Y ahora tenemos Instagram porque todo el mundo está en Instagram. Gracias por tu atención. Hasta luego. Gracias por ver el video.